Buenos días, estimados participantes, damos la bienvenida al segundo tema del microcurso Diseño de Senderes de Interpretación Ambiental Agroecológico, donde vamos a discernir un poco sobre la guardería ambiental, la capacidad de descarga para las prácticas de senderos de interpretación ambiental agroecológico. Primeramente, damos gracias a la UNEYES, a su programa de turismo agroecológico, conjuntamente con las alianzas interinstitucionales de Imparques y Fundación Tierra Güellum. Este taller o curso está promocionado, promovido por el Grupo de Educación Internacional Venezuela Turística Agroecológica del Vicerector de Planificación y Desarrollo Social, UNEYES-Varina, adscrita al su programa de turismo agroecológico y el programa de ciencias sociales y económicas del BPDES. De esta manera, vamos a hablar un poco de qué es la guardería ambiental. Como hablamos de guardería ambiental, tenemos que irnos hacia la parte legal. En la Ley Orgánica del Ambiente del 2006, nos habla en el artículo 2 que la guardería ambiental es la acción de vigilancia y fiscalización de las actividades que directa o indirectamente puedan incidir sobre el ambiente para la verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Del mismo modo, nos señala que el vocablo de guardería ambiental hace referencia a los órganos y a la actividad de policía ambiental. También habla sobre el control posterior que debe realizarse o debe realizar como objeto de garantizar y asegurar el cumplimiento de las normas y condiciones y requisitos establecidos en el respectivo instrumento de control previo y así como el basamento legal y reglamento existente. Para esta actividad hay que determinar quiénes ejercen la guardería ambiental, pues en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que son los ministerios de Ambiente, Industrias Básicas y Mineras, Infraestructura, Salud, Agricultura y Tierra, Energía y Petróleo, Fuerzas Armadas Nacional y Guardia Nacional. También compete a los órganos del Poder Público Nacional y Estadal y Municipal. A las comunidades organizadas, entre ellos están integrados los consejos comunales, organizaciones y asociaciones civiles con fines ambientales. En este caso, pues tenemos al MINEC, Imparque, Misión Árbol, Fundación Jardín Botánico y Fundación Tierra de Hueyú. Las instituciones que resguardan el ambiente, pues ya como ustedes saben, es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, MINEC, y el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas, MINAUAS. Bajo el Vice Ministerio de Gestión Ecologística de Venezuela y el Vice Ministerio de Ecologística de Desechos y Residuos. Sus atribuciones es la parte del ecosocialismo, la planificación y el ordenamiento del territorio, los recursos naturales y la diversidad biológica, los recursos forestales, manejo integral ecosocialista de desechos y residuos. Los entes adscritos a estos ministerios, pues está la Fundación Misión Árbol, CONARE, Fundación INFLAC, que es el Instituto Forestal Latinoamericano, Fundación Ambiente, tenemos Fundación FUNSAC, que es la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, Instituto Nacional de Parques, y entre otras. Ahora bien, después de nosotros tocar el tema de la guardia ambiental, ellos se encargan de velar por la seguridad de la conservación y preservación de los espacios naturales, culturales y agroecológicos como tal, y de esta manera preservar los ecosistemas, de qué manera, replantando árboles, sembrando en espacios que han sido deteriorados por el ser humano, por la tarde, la quema, ellos van a volver a sembrar para generar un ecosistema equilibrado. La capacidad de carga, vamos a hablar ahora un poco sobre la capacidad de carga. Tanto la Ley Orgánica de Ambiente como la Ley Orgánica de Fomento del Turismo Sustentable para la Actividad Comunitaria y Social, los dos me hablan de capacidades de carga. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Ambiente nos habla que la capacidad de carga es el máximo valor posible de elementos o agentes internos o externos que un espacio geográfico o lugar determinado puede aceptar o soportar por un periodo o tiempo determinado, sin que se produzca daños, degradación o impida la recuperación natural en plazos y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas, mientras que la Ley de Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria y Social, en su artículo 5, nos habla que la capacidad de carga es el nivel de aprovechamiento turístico. Aquí hablamos del número de personas que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone la existencia de límites al uso y determina por factores medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad ambiental. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que al nosotros realizar alguna actividad turística en cualquier modalidad de turismo debemos tener conciencia y que tenemos que prever la capacidad de carga de los atractivos turísticos, con la finalidad de preservar, conservar y revalorizar ese patrimonio natural, cultural o agroecológico en el tiempo. Ahora bien, Sifonte en el año 1999 nos determina la capacidad de carga turística en los senderos bajo tres metodologías o un proceso de cálculo de tres niveles. Tenemos la medida de capacidad de carga física, la carga real y la carga efectiva. Esta con la finalidad de determinar cuál es la capacidad de carga de las áreas protegidas. De esta manera, el término capacidad de carga turística se refiere al número de personas cuya presencia se puede permitir en un área determinada sin riesgo de que el sitio y la experiencia de los visitantes resulten perjudicados. Entonces tenemos que prever de que las personas cuando realizan actividades turísticas deben de tener la conciencia de que no se puede dañar esos espacios y que se deben preservar y conservar en el tiempo. Una de las características que tiene este o que influye de manera aplicable de la metodología de medición de la capacidad de carga, me señalan tres particularidades de las ecoregiones estudiadas. Aquí hablamos un poco de lo que es el diagnóstico, proveer estructuras básicas para llevar a cabo la actividad turística. Luego hablamos del tipo de turismo. Aquí vamos a ver qué producto turístico tenemos, se refiere al comportamiento de los visitantes, según el tipo de turismo, el estado de las comunidades locales y la calidad ambiental del sitio. Y por último tenemos interfaz del visitante y los ecosistemas, que aquí es cuando integramos el tipo de turismo con los visitantes y nos va a generar un carácter dual porque está influenciado por los dos factores anteriores. Ahora vamos a retomar nuevamente las dimensiones de la capacidad de carga turística. Según Tuleda y Jiménez nos van a definir o nos definen la capacidad de carga física, que es la cantidad máxima de visitantes que se puede hacer al sitio durante un día. Pero también nos habla que la capacidad de carga real es el límite máximo de visitantes asignables a un sitio tras aplicar factores de corrección en función de sus características particulares. Y la capacidad de carga efectiva es el número máximo de visitantes al día que se puede permitir para ordenarlas y manejarlas de manera adecuada. Aquí nosotros tenemos que tener muy consciente que la capacidad de carga física es la cantidad máxima de visitantes que se puede hacer al sitio durante un día. Por ejemplo, ustedes determinan que el espacio es pequeño, no pueden recibir 100 visitantes. Tienen que reducirlo en tiempo para determinar así. Ah, bueno, tenemos un espacio reducido, es un atractivo turístico, entonces vamos a dividir. Tenemos 100, bueno, de 10 en 10 van entrando al atractivo, pero tienen que salir para no generar un impacto contundente a esos espacios turísticos. También establecer límites. Hay que establecer límites. Si vas a colocar unos límites para acceder a ese atractivo, se debe de establecer dentro de los estándares de calidad y también nosotros podemos satisfacer al cliente, pero también tenemos que tener en cuenta la revalorización de esos patrimonios naturales, culturales o algo ecológico y fomentar así la preservación y con relación de la naturaleza y de la biodiversidad que se encuentra ahí. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se estandariza o cómo se establece los porcentajes para determinar los niveles de capacidad de carga que tiene la sucesión que se presenta. Por ejemplo, los porcentajes es menor que 35 y mayor que 90 y tiene una calificación cada uno, o sea, estándares. Esto se valora del 0 al 4. En la fórmula o en la ecuación que vamos a mostrar, solamente se establece que la capacidad de carga física es mayor que la capacidad de carga real, mayor que la capacidad de carga efectiva. Entonces, esta fórmula tienen que saberla dominar. Claro, aquí esto determina cada investigador o cada persona que realiza actividades turísticas. De qué manera? De que la capacidad de carga física se estructura por la capacidad de carga real. Hay que determinar cuáles son esos factores sociales, cuáles son esos factores de erodabilidad, cuáles son esos factores de accesibilidad, cuáles son los factores climáticos, factores de radiación solar, factores de anegamiento, factores de cierre temporales, factores de daños a la flora y fauna. Aquí hay que hacer un estudio, un diagnóstico basado en estos factores y de ahí es que se van a hacer los cálculos antes mencionados. Un ejemplo de calcular capacidad de carga en actividades de agroecoturismo en Bolivia nos señalan cuatro o cinco fases principales. La primera es analizar la situación actual de actividades turísticas. Aquí hay que hacer un diagnóstico de las potencialidades turísticas que se encuentran. Luego de escribir cuál es el sitio en los atractivos, a través de esa descripción se va a hacer análisis de los factores que influyen en los sitios turísticos. Ahí viene a determinar la capacidad de carga de cómo? Con la fórmula que se señaló en las láminas anteriores y establecer la valoración del monetario de las actividades turísticas. Cuánto va a costar ingresar a ese atractivo turístico o cuántos gastos va a generar? Continuamos con el ejemplo de Acuña y Lugo Morin en el 2006. Hicieron un estudio de la capacidad de carga asignable al agroecoturismo en áreas protegidas de Bolivia en el año 2016. Y este cuadro es la forma de cómo ellos llevaron la estructura para hacer un análisis de la capacidad de carga y poder determinar o estimar los ingresos generados por visitantes y cuál es el impacto que ha generado en todo lo que nosotros llamaríamos el daño que le ha hecho al suelo a los atractivos y cómo este se puede recuperar como tal. Este es solamente un ejemplo que conseguí y me gustó mostrárselo. Espero que sea de interés y que ustedes profundicen un poco más sobre el tema. Espero que les haya gustado la defensa. Hemos tocado la capacidad de carga en otras clases, pero esta vez fue un poquito más profundo, ya que veo la necesidad de aprender un poco sobre este tema y es muy importante determinar en cualquier actividad turística la capacidad de carga. ¡Feliz día!